En una parte del mundo sigue habiendo joyas de la naturaleza esperando ser descubiertas. Vastas cadenas montañosas nevadas, exuberantes bosques verdes, paraísos en miniatura y grandes extensiones. Vida y muerte en cada rincón. Pero no es un territorio lejano y desconocido. Es la Europa Virgen. El clima dirige el ciclo de la vida. Es difícil saber lo que vendrá a continuación, incluso en el templado clima europeo. La resistencia de la naturaleza genera una diversidad de paisajes llenos de flora y fauna. Desde la pequeña bellota hasta los árboles más grandes y viejos. Verano. El verano en Europa es el plato fuerte del año. Un festín de colores. Una época de crecimiento y celebraciones. Las fuerzas de la naturaleza están en su apogeo y los cambios se suceden sin cesar. Es una estación de gran actividad en todo el continente. Se incrementa el número de animales. Llega a la meta la carrera de la procreación. Europa está viva y floreciente. Desde los fondos marinos hasta las cimas de las montañas. Los Alpes atraviesan el centro de Europa con picos que alcanzan los 4.800 metros. Las grandes águilas y los halcones anidan en los precipicios. El ganado ovino de montaña escala por sus empinadas laderas. La gamuza y el íbice, más grande, son mamíferos semejantes a la cabra que suben más allá de la línea forestal de la montaña. Se encuentran hasta 3.200 metros y tienen los pastos casi en exclusiva. Unos pocos granjeros mantienen la tradición de subir los rebaños a los pastos alpinos. La mitad de los Alpes austríacos están cubiertos de bosques, casi todos vírgenes, apenas tocados por el ser humano. Un verdadero parque natural en el corazón de Europa. En unos pocos lugares se ha producido el regreso de uno de los habitantes de los Alpes más grandes y singulares. El oso pardo. Uno de los 30 que quizás queden en estos bosques. Otros tienen derecho a estar nerviosos. Un oso de 150 kilos es un excelente cazador que se alimenta casi de cualquier cosa. Pero a este oso le apetece algo dulce. Para disfrutar de un banquete de miel silvestre, el oso ha de superar un ejército de abejas obreras. La tupida piel le sirve de protección, pero las abejas clavan sus aguijones en su punto flaco. Una nariz sensible. La picadura libera productos químicos que atrae más abejas. Tarde o temprano, hasta el oso más decidido se da por vencido. El ataque ha concluido, pero las abejas tendrán que construir otra colmena. Cerca, una madre y sus tres osednos se toman un respiro. La camada de este año crece rápidamente, pero todavía se amamantan. Es un trabajo arduo tener tres bocas que alimentar. Menos mal que dispone de cuatro mamas. Los cachorros permanecen con su madre dos años. Deben aprender todo lo que ella sabe sobre la supervivencia en el bosque, si quieren tener éxito e incrementar el número de osos pardos en este refugio aislado. En el pasado se extendían por toda Europa. Incluso habitaron las islas británicas hasta el siglo X. Estos juguetones cachorros aumentan las expectativas de que el oso pardo vuelva a deambular por todos los Alpes. Los incontables arroyos de montaña alimentan los grandes ríos de Europa. El más largo es el Danubio, que atraviesa diez países en su viaje desde el nacimiento en la selva negra alemana hasta su desembocadura en el Mar Negro, en la costa de Ucrania. Pasa por el Valle de Bajau, en el corazón de Europa, antes de llegar a la gran ciudad de Viena. En el centro de Viena hay una larga isla verde en medio del río. En realidad es un sofisticado sistema de protección de inundaciones que abarca 21 kilómetros. Se conoce como la isla del Danubio. Cuando hace buen tiempo, acuden cientos de miles de vieneses a esta isla para relajarse y huir del estrés de la ciudad. Es una gran oportunidad para entrar en contacto con el mundo natural en medio de un mundo hecho por el hombre. Los seres humanos siempre se han asentado cerca del agua para poder transportar, regar y, por supuesto, beber. Pegados a la gente todavía se encuentran pequeños oasis de naturaleza en la ciudad. El nido de un ave toro común. El macho protege y alimenta a los polluelos con peces frescos que pesca con su afilado pico. Suelen anidar en lechos de juncos en las riberas y están más activos al anochecer y al amanecer. La madre ya busca la siguiente comida. En verano, los charcos próximos a las riberas están llenos de pececillos. Es una despensa perfecta a la puerta de casa cuando se tienen polluelos hambrientos que alimentar. Este es demasiado grande para las crías, pero es una buena comida para una madre atareada. El agua atrae los insectos y el danubio no es la excepción. En sus riberas viven miles de insectos, incluidos caballitos del diablo, que comienzan su vida como larvas en el lecho del río y pueden acabarla dentro de la barriga de una rana. Pero las tornas pueden cambiar rápidamente. Las serpientes anilladas no son venenosas, pero engullen enteras a sus víctimas. Sus mandíbulas tienen articulaciones complejas que le permiten tragarse presas más grandes que su cabeza. También la garduña ha salido de caza. Las garduñas son oportunistas. Comen todo lo que se encuentren. En su menú también están las ranas. La serpiente debe tragarse la rana entera antes de poder huir. La garduña hambrienta puede conseguir un plato doble y rápido. Pero la serpiente escupe la rana para poder escapar y las dos salen perdiendo. Al final, la única que se alimentó fue la rana. La lucha a muerte por la supervivencia se desarrolla en los márgenes de una ciudad del Danubio. El río siempre ha atraído por igual a seres humanos y animales. Más allá, río arriba, se halla el Valle de Bajau. Este magnífico paraje fue declarado patrimonio de la humanidad. Está protegido para el disfrute de todos. Aquí crece el albaricoque de Bajau, una fruta tan deliciosa que tiene fama internacional. Los días calurosos maduran la fruta antes de la cosecha. Se sigue haciendo como siempre, a mano. Es una labor intensiva, pero sólo así se asegura la calidad de la fruta. En las huertas y viñedos de Bajau, el sol del verano alcanza fácilmente temperaturas mediterráneas. Los animales amantes del calor, como el lagarto verde, se sienten como en casa. Sólo los machos tienen la cabeza azul. Este colorido reptil se encuentra en los lugares más cálidos de todo el continente, sobre todo en los microclimas singulares como los valles del Danubio. Llegamos al solsticio de verano, el día más largo del año. La gente enciende hogueras a lo largo del Danubio. El cielo se ilumina con miles de hogueras, antorchas y fuegos artificiales para celebrar el punto culminante del verano. Los interminables días de calor provocan la llegada de la tan esperada tormenta de verano. Sus grandes gotas refrescan la tierra reseca. El océano de flores es un festín irresistible para millones de diminutos viajeros bebedores de néctar. Para muchas flores e insectos que han hibernado durante el duro invierno, esta es la época más atareada del año. Donde se arremolinan las visitas, hay alguien al acecho esperando su momento. Los altamontes poseen unas patas potentísimas para huir de sus enemigos. Pero la telaraña de esta araña cazadora es más fuerte. En un segundo cae otra víctima y la deja seca. Un prado florido podría parecer un lugar idílico. Pero bulle de actividad alimentada por el ansia perpetua de encontrar alimento. La alfombra colorida expuesta para los ejércitos de insectos solo tiene un propósito. La polinización. Hay rivalidad en todas partes y abajo, en el suelo, se desarrolla el gran drama. La cabeza dura y brillante de un grillo de campo. Un macho vecino se prepara una acogedora casa subterránea. Cuando los grillos se frotan las alas, crean ese sonido característico. No sirve solo para atraer a las hembras. Dos machos son muchos machos para este territorio. No sirve solo para la acogedora. Gana el excavador y continúa llamando a la hembra. Los prados rebosan de vida. Aquí hay muchas oportunidades para animales más grandes y las cigüeñas mueven el pico felices para cazar cualquier cosa que parezca estar en sazón. El ratón de campo, no. Él busca saltamontes. Los prados, tal como los conocemos, son un hábitat creado por el hombre. Sin la siega, este mar de flores sería sustituido rápidamente por la amaneza y al final por bosques tupidos. A la guadaña, solo sobreviven las hierbas y plantas anuales que vuelven a crecer. Es un ciclo eterno que convierte las flores de colores en semillas maduras. Las semillas renovarán el prado, cuando haya pasado el invierno, en la primavera del próximo año. El bosque es un mundo totalmente distinto. Los árboles viven décadas, o incluso siglos. Pero no están menos llenos de vida. Los coloridos escarabajos longicornes se comparan por la longitud de sus complejas antenas. El que las tiene claramente más pequeñas, debe retirarse. Pero cuando son del mismo tamaño, solo se arregla con un duelo. El combate no es exclusivo de los insectos del bosque. El ser humano también se ha peleado durante siglos. Kaltenberg, en Bavaria, celebra una famosa justa de caballeros. Cada año acuden 120.000 visitantes a participar en este viaje al pasado. Es el mayor espectáculo de su clase en el mundo. Son 1.200 participantes con disfraces tradicionales que nos sumen en el ambiente de una época perdida. El plato fuerte es el espectacular torneo. Son actores profesionales que recrean las luchas a muerte de la Edad Media. Son actores profesionales que recorreran las luchas a muerte de la Edad Media. Son actores profesionales que recorreran las luchas a muerte de la Edad Media. Son actores profesionales que recorreran las luchas a muerte de la Edad Media. Son actores profesionales que recorreran las luchas a muerte de la Edad Media. Son actores profesionales que recorreran las luchas a muerte de la Edad Media. Son actores profesionales que recorreran las luchas a muerte de la Edad Media. Son actores profesionales que recorreran las luchas a muerte de la Edad Media. Son actores profesionales que recorreran las luchas a muerte de la Edad Media. Son actores profesionales que recorreran las luchas a muerte de la Edad Media. Los reyes y caballeros Los medievales tenían aves de presa para cazar. En Europa siguen prosperando muchas especies, aunque los guerreros hayan desaparecido hace tiempo. La Jura de Suabia es una meseta fronteriza con la selva negra. Aquí los halcones disfrutan de perfectas condiciones de cría. Las rocas de piedra caliza son los restos de un antiguo suelo oceánico. Los precipicios abruptos están cubiertos de plantas alpinas amantes del sol. La erosión del agua ha ido creando, a lo largo de los milenios, cuevas y pasadizos. Es un paisaje conocido como karst. Aquí prosperan muchas especies de orquídeas que son raras en otros lugares. El calor es una característica de la Jura de Suabia. El halcón peregrino es otra. Es el ave heráldica. Los halcones peregrinos son cazadores veloces y ágiles que cazan otras aves. Ahora solo necesita un trago. En los años 50 y 60 del siglo pasado, se redujo mucho su número debido a los pesticidas, que debilitaban la cáscara de los huevos. Están volviendo, aunque siguen siendo muy pocos. Solo se encuentran 200 en lugares como la Jura de Suabia. Los polluelos, capaces ya de volar, graznan impacientes por la comida. Pero los padres ya no los alimentan, los animan a volar. El primero casi lo consigue. Se lleva por delante a uno de los padres en el aterrizaje. El siguiente comienza bien y se une al grupo. Pero también falla a la hora de aterrizar. Al menos se encuentra algo blando sobre lo que descansar. Los padres no se rinden. Utilizan una paloma muerta para hacer salir a las crías del nido. Al final, el hambre supera el miedo a volar. Se reparte en la presa, pero el pájaro accidentado aún no ha llegado al saliente. Vuelve a terreno abierto, pero necesita ánimos para intentar un segundo vuelo. El inicio es torpe, pero pronto será un maestro del aire. Pronto serán fuertes y ágiles, capaces de rastrear la Jura en busca de territorios propios. Tal vez abandonen las mesetas de piedras calizas para adentrarse en el continente. Más allá de los castillos de la Jura de Suabia. Más allá de otro gran río europeo, el Rhin. Aquí se encuentra un lago en lo que era el corazón de un antiguo volcán. En el bosque aledaño vemos un halcón más pequeño, una cría de cernícalo con un ala herida y un visitante curioso. El mapache no sabe qué hacer con este pájaro intrépido. Los mapaches son naturales de América, pero se han hecho comunes aquí desde que salieron de la cautividad. Se han adaptado fácilmente a la vida y son muy ágiles, casi todas las veces. En un claro, un grupo de jabalís han ocupado la estrecha playa. En el verano no hay nada como un buen baño de lodo fresco. Los jóvenes copian con gusto a los demás. Poseen un gran sentido del olfato y están dispuestos a ensuciarse para encontrar alimento. El mapache prefiere guardar las distancias con esta horda de visitantes escandalosos. La población de jabalís está aumentando en toda Europa. Tal vez porque ha disminuido el número de depredadores, como el lobo y el lince. Los jabalís tienen cada vez menos de qué preocuparse. Podemos decir lo mismo del cernícalo, que se ha beneficiado de la proliferación de hábitats creados por el hombre en todo el continente. Les gusta cazar en grandes espacios abiertos, pero no son quisquillosos. No rechazan las áreas industrializadas. Si hay agujeros y grietas en lo alto, el cernícalo puede reproducirse. Las crías, a salvo de los ladrones, se acurrucan en su elevado nido. El cernícalo recibe el apodo de halcón de torre por su preferencia por los edificios altos. Son fáciles de reconocer por su característico estilo de vuelo. Se sostiene en el aire. El cernícalo se cierne sobre su presa con la cabeza casi completamente inmóvil. observa con su aguda visión hasta que llegue el momento perfecto para atacar. El ratón no es consciente del peligro que acecha. Pero el paisaje industrial también tiene muchos agujeros para los ratones. A pesar del ruido y la proximidad del ser humano, en esta zona hay una sorprendente variedad de animales salvajes. Una liebre de campo, pero sin campo alrededor. La garza real dispone de muchos lugares tranquilos para descansar y posarse. Construye el nido cerca de los fustes de las chimeneas, igual que el cernícalo. Parece no importunarles el paisaje artificial construido por el hombre. Aquí solo viven unas pocas especies, pero de todos modos es un lugar en que se solapan nuestros mundos y ambos nos beneficiamos del contacto. Varios cientos de kilómetros al norte, las primeras neblinas anuncian la llegada del otoño. Es otro hábitat mantenido por el ser humano. Un parque natural próximo a una gran ciudad. Es un hábitat que la gente comparte con la fauna y la flora. En este caso, predomina la naturaleza y los humanos son sencillamente visitantes. Todo el mundo aprovecha los últimos días de calor del año. Cuando el tiempo lo permite, se congregan hasta 50.000 personas en el lago en un fin de semana. Su profundidad media es de un metro y medio. Es como una piscina enorme. El lago está rodeado de zonas protegidas y granjas. Es un lugar que une a la gente con la naturaleza. El zorro se beneficia del terreno cultivado. Si hay plantaciones de cereales, hay abundancia de roedores. En su madriguera, el ratón no sólo está a salvo de los depredadores, también de la época de la cosecha. Hay que recoger las cosechas mientras no llueve. Los granjeros almacenan el heno para que coma el ganado durante las épocas frías del año. La cigüeña sabe lo que sucede y está cazando insectos que se han asustado con el bullicio que hay alrededor. Se están formando nubes. No hay tiempo que perder. Son las primeras señales del mal tiempo. Se aproxima una potente tormenta eléctrica. El aire está caliente y muy húmedo. La lluvia es un alivio para las plantas quemadas por el sol. Sin embargo, en el reino animal, las tormentas tienen sus detractores. Hay animales que huyen de la lluvia. otros se sienten como en casa. Una tormenta de verano puede dejar en minutos las precipitaciones de todo un mes. La tierra reseca es incapaz de absorber todo el agua que sigue su propio curso. si el ratón tarda en reaccionar, la madriguera se convertirá en una trampa mortal en su tumba. Una salida trasera es la última oportunidad de huir. Vuelve a brillar el sol sobre el parque, el bosque y el brezal. Es una región de pastores que ponen las ovejas a cubierto hasta que pase la tormenta. cuando se deshacen las nubes el rebaño vuelve a salir. Es necesario animar a las ovejas para hacer que se muevan. a finales de verano el brezal alcanza su esplendor púrpura ya que el brezo está en floración. Sin las ovejas no existiría este paisaje. Controlan el crecimiento de las plantas y permiten que haya brezo en los espacios abiertos. Ha sido así desde la edad media. En aquella época se talaron los bosques para tener combustible. Desde ese momento proliferaron las hierbas silvestres y el brezo. Esta es la base de las granjas apícolas. Una tradición secular. En agosto hay mucho movimiento en las colmenas. Las obreras hacen horas extras para acumular reservas para el invierno. Incluso hay atascos en la entrada. Pero debajo del mundo de las abejas acecha un enemigo. La avispa finaliza su madriguera y se retira precipitadamente. Una abeja más pequeña y despistada no tiene esa oportunidad. La avispa le inyecta un veneno paralizante. Arrastra la presa a su madriguera como comida viva para sus larvas. Los últimos calores del verano empiezan a afectar a las ovejas bien cubiertas. El pastor las conduce al abrevadero. ellas saben el camino y como tienen sed no se paran ante nada. Son familiares próximos de la oveja montés europea. son veloces duras y no le tienen miedo al agua. son capaces de batear el lago en busca de un buen lugar para beber. El perro pastor sabe que debe mantener la distancia con el rebaño. Están dispuestas a meterse hasta el pescuezo. de los exuberantes brezales a las orillas enlodadas del mar del norte en la ciudad de Kuschhafen. Kuschhafen alberga una carrera de caballos anual en las marismas. Acude la gente para ver galopar a los caballos en el lodo. Pero donde hay caballos hay apuestas. Es una prueba espectacular en la que se unen el hombre y el animal para recorrer a gran velocidad la zona fronteriza que separa el extremo norte de Europa de las profundidades del mar. La tradición de las carreras comenzó en 1902. Acuden a esta competición jinetes de todo el país. Las marismas son mucho más que un desierto gris y marrón. Forman un hábitat único que acoge una gran variedad de moradores. Cada 12 horas y media regresa el mar. un cambio milagroso que convierte la tierra en mar y vuelta a empezar. Donde hace unas horas corrían los caballos hay un nuevo mundo. bajo su superficie gris el mar del norte posee una vida muy rica con más de 200 especies de peces y algunas de las industrias pesqueras más productivas del mundo. El agua poco profunda es rica en oxígeno y nutrientes. Ofrece alimento en abundancia a sus muchos habitantes. El parque natural del mar de Frisia se extiende a lo largo de 7.000 kilómetros cuadrados en la costa del mar del norte entre los países bajos y Dinamarca. Es por derecho propio un espacio natural de gran importancia. Un mundo en el que mar y tierra libran una batalla eterna. En un continente en que la tierra es siempre valiosa hasta las islas más pequeñas las Halligen están habitadas. Donde antes había 100 hoy hay 10 por culpa de la erosión. Silt es la más grande de estas islas de poca altura. Cada año visitan la isla millones de turistas de toda Europa. suele estar azotada por los elementos y el calor dura solo unas pocas semanas. Sopla casi constantemente una fresca brisa marina y pronto hará demasiado frío para estar en la playa. La zona volverá a quedarse desierta. El mar del norte es siempre imprevisible. Se pone picado en un santiamén y el baño no carece de peligros. Si se va muy lejos puede haber sorpresas. Por suerte no es la aleta de un tiburón. Puede parecer un delfín pero se trata de una marsopa de puerto. Un primo pequeño de las ballenas y los delfines que vive siempre cerca de la orilla. Se encuentra en todo el hemisferio norte y cría a su prole en la costa de las islas de Silt y Anrum. Su población ha ido aumentando desde la década de 1980 como resultado del incremento de las medidas de protección en el mar de Frisia. Más al este la costa presenta una cara muy distinta. Los grandes acantilados de tiza del mar báltico son restos de miles de millones de organismos unicelulares que poblaban este antiguo océano. La acumulación durante milenios de sus pequeños cuerpos calcificados han dado forma a esta costa impresionante y a sus islas. Aunque está en el norte esta parte de Europa tiene un clima mucho más suave gracias a la humedad del mar báltico que es más salado. También está mucho más protegido y hay menos tormentas. Las pequeñas olas provocan un impacto escaso en el litoral de las islas. La erosión es lenta. En el borde de los acantilados pueden crecer grandes árboles y la tierra seca está colonizada por las hallas. Las viejas son un lugar perfecto para los nidos de los grandes pájaros carpinteros moteados. El ser humano introdujo aquí el gamo para cazar como hizo en otros muchos lugares de Europa. La cornamenta de un macho de 70 kilos alcanza los 70 centímetros. con la llegada del otoño le darán un buen uso. Las hembras viven juntas todo el año en pequeños rebaños. Están acompañadas por la prole del año anterior. Amamantan a las crías hasta los siete meses y se independizan al año. Para sobrevivir al largo invierno es vital reunir la suficiente energía durante el verano y el otoño antes de que escasee la comida. Cuando el verano se aproxima a su fin explota por última vez este mar de flores. aparecen grandes manchas rojas con la proliferación de campos de amapolas. para los agricultores que han esperado a la maduración de los cultivos ha llegado la hora de recoger las últimas cosechas. La llamada del otoño. El ciervo común se prepara para la época de reproducción cuando tendrá que competir para aparearse. Ellos también pueblan los bosques y campos de esta isla del norte. Un rival ansioso se aproxima al rebaño del macho dominante. De momento solo prueban la fuerza de sus perridos. Es muy pronto para usar la cornamenta. La energía del verano abre paso a la transición a un otoño corto. Pronto llegará el primer aviso del frío del inminente invierno. El paisaje se aletargará hasta la próxima primavera. Europa es un continente extraordinario en que la diversidad de la fauna y la flora y sus espectaculares paisajes se ven ocultos tras la pantalla de sus grandes ciudades. Pero aún es posible encontrar joyas escondidas que son la Europa salvaje. y suscríbete Gracias por ver el video